El balance era lo que ya el país conoce, 15 fallecidos, 21 heridos, 3 críticos, 8 fueron trasladados hacia casas asistenciales y el resto que estaban estables se les incorporó inmediatamente hacia el CRS, ¿no? Esto, obviamente, nosotros... Qué bueno que ustedes leen el comunicado del SNAI, y en eso también hay que generar ciertos trazados que, por competencias, la administración y todo le corresponde al SNAI, nosotros siempre estaremos dando el apoyo operativo. 50 policías, 250 militares, que ya pudieron ingresar, inclusive a pasiones, ya cumpliendo la nueva ley del uso progresivo de la fuerza, ¿no? Que ya nos permite, en una situación de condiciones normales, pues poder ingresar con el complemento de fuerzas armadas. Se generó el control del CRS y, bueno, hoy veremos qué nuevo balance nos presenta el SNAI. Algunos tatuajes, sin embargo, quien da ya la confirmación, digamos, técnica y oficial, es criminalística, que hoy en Ambato, a través de... en el Centro Forense, estarán efectivamente dando ya esa información a los familiares, especialmente a quien ayer también la Secretaría de Derechos Humanos hacía los esfuerzos, porque siempre hay esta alteración y es lógico entender, ¿no? Por lo tanto, ayer todos los procedimientos se hicieron con la fiscal, la fiscal de la Tacunga, y es medio complejo ir más allá de lo que nos corresponde decir, porque esto entra en un proceso investigativo, hay 15 fallecidos y sí, existen algunas versiones, pero yo siempre soy respetuoso primero de estos temas investigativos. Se terminó el censo penitenciario, es decir, venía con unas actividades sumamente positivas, dicho por los mismos miembros del SNAI, sucede este evento lastimoso en donde efectivamente está involucrada la persona que ustedes lo nombraron, y se genera esta cifra compleja y difícil para el país. Yo creo que ayer, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, el exdirector del SNAI era el general Pablo Ramírez, esperemos que hoy se nombre ya al titular, generar una mesa nuevamente y ver qué es lo que... Porque el general Ramírez está ocupando dos cargos, ¿no? Hoy es director nacional antinarcóticos. Pero también está a cargo del SNAI. Es director antinarcóticos, eso es lo que a mí me corresponde, mi amigo Fabricio, porque recuerden, yo no tengo ninguna incidencia sobre el SNAI. No, yo tengo claro eso, pero de lo que se conoció es que él estaba en los dos cargos, entiendo. Para mí es el director nacional antinarcóticos, es director nacional antinarcóticos. Pero quiero insistir en lo que le preguntaba, ministro, ¿usted reconoce que el Estado no logra recuperar el control del sistema carcelario? Fabricio, yo tengo que generar una reunión y pedirle al Gabinete de Seguridad que se reúna para ver qué planes y cuál es la hoja de ruta que tiene trazada el SNAI y dentro de eso nosotros apoyar. Es muy difícil el tema de cárceles por la cantidad de bandas que están y el formato que tenemos de cárceles es muy complejo. Pero quien tiene que darnos esa visión, ese modelo de gestión es el SNAI. El SNAI tiene que presentar ya las soluciones y nosotros tendremos que apoyar lo que corresponde apoyar, porque obviamente es un compromiso absolutamente de todos.